Ahora vamos a Entre comillas, reharmonizar Entonces cuando aparece la nota característica Le ponemos Acorde característico Si o no? ¿Qué utilizamos ahí? Ah, cuarto mayor Séptimo menor Mixolidio La piragua Si, o podría ser Los modos relativos son los que tienen las mismas notas Pero distinto centro Ahora vamos a hablar de los modos paralelos ¿Cuáles son los modos paralelos? Tienen el mismo centro pero diferentes notas Entonces, unos son mayores Otros son menores ¿Sí? ¿Cuáles son los que tienen un primero centro modal mayor? El modo jónico El modo lirio Y el insolido Y que tienen acorde menor Dórico Frigio Y órico ¿Sí? Entonces El ócrio tiene definidad La primera es Dórica Pero tal vez la combinamos con Frigia Ahora vamos a combinarla con una Eórica En el segundo es ¿Qué? Frigio Vamos a partir de las dos escalas pentatónicas Conocemos que es la pentatónica mayor Y la pentatónica menor La pentatónica mayor En el caso de do es Do, re, mi, sol, la ¿Sí o no? ¿Sí? Ese mismo modelo Lo vamos a aplicar A los modos que se le parece Que es al Lirio Y al Mi, sol, lirio O sea que cambiamos el cuarto grado normal Por el cuarto sostenido Y eliminamos esto Básicamente una escala pentatónica Lo que elimina son los semitones Excepto la pentatónica Que vamos a manejar ¿En qué modo? ¿En dónde es clave el semitón? ¿Cuál es el modo? El frígido Sí señor El frígido tiene que aparecer El frígido tiene que aparecer ese Ese semitón Y en el mi, sol, lirio Cambiamos el la por el Si, me, muero ¿Sí? Nos quedan escalas pentatónicas A partir de los modos ¿Sí? A esas A partir de esas notas Construimos triadas ¿Cómo son las triadas En la escala pentatónica? O una propuesta de triadas En la escala pentatónica Desde la armonía modelo Desde sistematizaciones De ellas y todo eso Es utilizar el mismo recurso Que utilizamos con La formación de triadas En la escala Esta ¿Cómo es la pentatónica mayor? Do, re, mi, sol, la Entonces ¿Cómo formamos la primera triada? Do Cancelamos re Ponemos mi Cancelamos ¿Cuál sigue? Sol Y ponemos la Entonces la primera triada Queda así Do, mi, la Y de ahí me salen estos acordes O sea, me empiezan a aparecer Una acórdica por cuerdas ¿Sí? Y eso me va Estableciendo distintos Colores Armónicos Para Mi Mi progresión En estos Ambores que se me forman Cualquiera de los sonidos Puede convertirse En la fundamental O bajo Mejor dicho Cualquiera de esos sonidos Puede estar en el bajo Estos son muy utilizados Con pedales En la fundamental Voy a tener un pedal del centro modal Ahí quieto Y esos acordes Por cuarta O lo que no sale Los voy Moviendo Miren como está El voicing En el Responsorial Mi Si Fa Do Sol Mi Ahí están los cinco sonidos De la Pentafonía Y en el siguiente Sol Mi Si Fa Do Sol Y en el siguiente Do Sol Mi Si Fa Do Y todo eso está sobre el pedal Sol Mi Fa Do Sol Mi Fa Do Sol Mi Fa Do Sol Mi Fa Do Sol Ahí está Ahí está el modelo pentafónico Aplicado a torres de cinco sonidos Todos los sonidos valen Todos los sonidos son igualmente Buenos Buenos Áviles Si Entonces está aplicado en la Es un voicing de madera Entonces no suena muy pesado No suena muy Con mucha densidad Si Un voicing de madera En donde está No estoy seguro Pero esto puede ser fácilmente Creo que solo Flauta O Voy La posición Superposición Inserción E Intercalación Este Aquí Aquí Fúicio Podría funcionar una mezcla De justaposición Con superposición Que es Mozartiana De Toveniano En la orquesta A dos Si Dos flautas Dos oboes Dos clarinetes Lo podemos utilizar Esto sería Dos flautas Dos oboes Dos clarinetes Saxopones Puede ser Tres clarinetes Tres clarinetes Y saxopones Ahí Si están los saxopones Si no puede ser El fagote Clarinete bajo Miremos El dórico Por ejemplo En el dórico Que Acordes Por cuartas Justas Podemos construir Entonces Encontramos Que Por lo mismo A cinco grados Donde se nos Construyen Las cuartas Justas En el caso Del redórico De remi Son las Cuartas Justas Sobre Cada uno De sus sonidos Sobre el fa No tengo la posibilidad De cuarta Justa Porque la primera Cuarta Ya sería Un tritón Y sobre todo Podemos Construir una triada Con la función De cuarta Justa Porque la segunda Sería El tritón Todo fácil Es cuarta Justa Pero fácil Tritón Con estos Con estos Acordes Empiezan a aparecer Unas configuraciones Muy usuales Muy usuales En la Escritura modal Que son los Famosos acordes Sus Los acordes Sus Acordes De triada Con cuarta Suspendida O segunda Suspendida O de séptima Con cuarta Suspendida ¿Sí? Por ejemplo Este primero Es un acorde De séptima Con cuarta Suspendida ¿Sí? Acorde de séptima Con cuarta Suspendida Si lo analizamos Desde re Este es un acorde O sea Desde el centro Modal Este es un acorde Con Sus dos Segunda Suspendida Este es un acorde Con Cuarta Suspendida El acorde Inferior Lo vamos a utilizar Sus tercero ¿Sí? O sea Va a aparecer Solamente En fórmula Como power Con el rock ¿Sí? Como el acorde De rockero De guitarra ¿Sí? Sin tercero Eso nos ayuda Mucho con la orquestación Usted no se imagina ¿Por qué? ¿Sí? Y es que podemos utilizar Esa quinta La podemos bajar Hasta el límite De los instrumentos De viento Y no vamos a tener Problemas de batido Y de conflicto Con intervalo grave ¿Sí? O sea Es muy buen El utilizar El acorde inferior Sin tercero Nos ayuda muchísimo En la orquestación Ahí están los cuatro Poli acordes propuestos Ahí nos toca Los poli acordes Pueden ser De muy buen efecto Para diseño De background Si yo tengo Una melodía Y le quiero hacer Un acompañamiento Entonces Hago un background Con poli acordes Si bemol Sobre mi bemol Después Do sobre fa Y después Sol sobre do Con una contraloría Con una contraloría ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.